Hoy vamos a ver el vídeo de Toni Nieva porque gracias a él tenemos ganas de vivir y luego comeremos una fruta El ordenador iba a estar aquí, ¿vale? Pero ha habido un problema con los cables y yo pasaré todo el tiempo delante de la pantalla, ¿vale? O sea, pero como que lo he ensayado, ¿no? Es como algo normal, ¿no? Mira lo que es guay, ¿no? Es multimedia Ante la policía me veía y me decía, hazme una foto Venga, y yo, venga, será para el Instagram Y luego me dice, pero ponme un buen filtro Que tú ves un junkie y dices, ay, me lo voy a llevar a sonbaña Eso ya no lo vas a poder hacer Está el running, está el Iron Man y estoy yo que llevo junkies, ¿vale?